Súbete la falda, que quiero verte en tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la falda, que quiero verte en tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la falda, que quiero verte en tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la falda, que quiero verte en tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la falda, que quiero verte en tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el toto Súbete la falda, que quiero verte en tanga Y dale más pa' arriba pa' que se lleve el go, go, go Come on, let's go, my man I need a sexy, my gay Quítate la falta Dale, te mueve Pa' que siga la acción Up, up, subiendo el telor Me despeloto Se funda el foco I wanna see you this, this I wanna see you ass I wanna see you dead tight Todo lo que pueda mal I wanna see you this, this I wanna see you ass I wanna see you dead tight Todo lo que pueda mal Súbete la falda Que quiero ver este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vean Toto, toto Súbete la falda Que quiero ver este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vean Toto, toto Súbete la falda Que quiero ver este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vean Toto, toto Súbete la falda Que quiero ver este tanga Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Sigue bailando, no pienso caliente Dale más pa' arriba que no pa' esto Tú es de la falda, tú es de la falda Tú es de la falda, te quiero ver que chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Tú es de la falda, te quiero ver que chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Muévete mami, que siga la fiesta Que esto viene duro, 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 yeah Muévete mami, que voy como no de Muévete duro, la fiesta Quiero verte chanda, quiero verte top Súbete la falda, te quiero verte chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Súbete la falda, te quiero verte chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Súbete la falda, te quiero verte chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top Súbete la falda, te quiero verte chanda Dale más pa' arriba pa' que se te vea el top